¡Suscríbete al canal! Y no tiene toalla para secarse, por lo que no se podía poner la ropa, y ha preferido correr desnudo por el bosque. Me cago en su madre. ¡Es la peor idea! ¡Se vienen los bichos! El demogorgon. O el cerdo. Pero no. Gritar. Gritar, dice. What a joke, what a joke. Hola. A ver. No me acaba de preguntar el juego ahora mismo. ¿Qué quieres hacer, gritar o quedarte callado? Y me quedé callada porque no grité. ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Este ya valió. Este ya valió. Estoy colgada desnuda en un bosque. En un bosque chungo. Estoy colgada desnuda en un bosque chungo. Estoy muerta. ¡Sí, joder! ¡Joder! Oh, venga ya. Por favor. Por favor, tío. Anda, bájame. Oye. No me hagas daño. Están viendo cómo impone ese tío que es una masa calva con una gorra y lleva un peto de asillas. Tengo mucho miedo. Eso es psicópata de manual. Psicópata de manual, tío. ¡Joder! ¿Qué coño haces? ¡Qué hermoso! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Shh! ¡Jaja! ¿Por qué? Me quiero fiar de este calvo ensangrentado que se ha volado un dedo después de haber sido mordido. Igual sí. Una cosa. Ya está, ¿eh? No, no, no. Eh, ya está. Escúchenme. El calvo es bueno. El calvo no es malo. ¿Saben qué pasa? El calvo se disparó el dedo porque una persona le acaba de morder y el calvo no quiere ser convertido en Wendigo. No le voy a lanzar tierra. Si le fuera a hacer algo, ¿para qué lo baja? Exactamente. Wendigo es el bicho. Yo lo llamo Wendigo porque así se llaman a los bichos del Until Dawn. A ver, me explico de nuevo porque me acaba de conectar la cabeza y tiene mucho sentido. Ay, Jan, muchísimas gracias por el follow. El calvo se voló el dedo que le habían mordido, ¿no? ¿Por qué? Porque están en una cacería, en una cacería de unos monstruos y el tipo no sabe si la persona que le acaba de morder ha sido mordida o no por un monstruo. De hecho, fue mordido por un monstruo. Entonces se voló el dedo para no ser convertido en monstruo. Por eso se lo voló. Y es bueno. Es bueno. Yo los llamaré hombres lobo. Yo los llamaré huendigos hasta que me digan el nombre del bicho. No le voy a tirar tierra. No. Ayuda a cerrar los ojos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para. Me ayuda. Ayuda. No, sabe mal. Es por tu bien. Me está cubriendo de sangre. ¿A dónde vas, pequeña? ¿Pero qué coño? O sea, y se pira, cabrón. Te rocía un bote de, supongo que sangre, ¿no? A la cara. Y se pira en plan, bueno, mi niño. Nos vemos en Intercambiador, ¿eh? Nos vemos en Intercambiador Santa Cruz. Por eso él está lleno de sangre. Para protegerse. Exacto. Esa es la lógica de Walking Dead. Y ellos también se echaron sangre al principio. Vale. Pues, vale. Estamos atando cabos. Empieza la cacería. Gente que viene preparada a matar a estos bichos. Y de momento no son malos. Menos mal que no le dispare. Pero... Porque se lo quería llevar, ¿no? Es que era muy sospechoso. El calvo ahí llevándose a rastras a uno. Igual se lo quería llevar porque sabía que ha sido mordido y que se va a convertir en Wendigo, ¿no? Claro, para encerrarlo. Sí, sí. ¿Para qué se lo lleva? No, es por eso. Porque ha sido mordido el pibe. Entonces... Seguro. Seguro que se va a convertir también en bicho. Bueno. A ver. ¿Qué me traes? ¿Y por qué no matarlo de una? Porque igual la transformación no es 100% segura y es un 50-50. En plan, lo encierra para ver si se va a convertir o si sobrevive y no se convierte. No sé. Son todo teorías. De momento estamos lanzando todas teorías. Es la estrella. La estrella. Estrellas. Estrellas en la noche. En el cielo. Balizas de luz. Sueños de esperanza, probósitos o recordatorios de nuestra relancia. Me quiere decir ya que tengo que hacer, señora. Desesperación. Confía en la luz de la estrella que trae claridad. Y algunas veces pruebas. Recuerda, las cosas no siempre son lo que parecen. Interpreto que esta señora, la tipa, es la bruja del nombre ese que no paran de decir. ¿Quieres que te lo muestre? Hackett's Quarry. Tiene que ser la bruja, ¿no? De la leyenda de Hackett's Quarry. Vale, no han mostrado gran cosa, pero parece que en esa zona no debería ir con el flash. Tienes que volver. Vuelve a Hackett's Quarry. Vamos, en una escena puedo elegir entre tener la linterna encendida o apagada y o la apago. Porque parecía que por ir con la linterna encendida enfocamos al buen digo, ¿no? Era el teléfono. Era... Ni siquiera sé lo que era. Iba muy deprisa y había un cazador. Y entonces... Coño, la linterna del teléfono. No creo que esté sacándose un selfie. O sí, no sé. Qué rápido, ¿no? El pibe ese se va a convertir. Nick. Eh, chaval. Dinos qué ha pasado. Me atacó un animal. Y Abby no reacciona, tío. Debemos saber qué ha pasado. El tío explicando lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó tal? Y él... Me atacó un animal. Y Abby... Y él nota. No reacciona. Es gilipollas. No sé qué. Y reacciona. Lo que no le dejas hablar al pibe. Ya. Había... Había un tipo. Y una... especie de animal. Qué coño. Qué puto animal hace algo así. Sí, la verdad que Abby, después de haber visto al monstruo y estar huyendo de él, Abby podría decir, chicos, vamos a llevarnos a este tío, a Nick, adentro. Y lo tratamos adentro, ¿vale? Porque estamos aquí de noche, no vemos nada. Puede venir el bicho que me estaba persiguiendo. Puede venir un oso. No sé. ¿Está Abby? Oye, oye, está bien, tío. Está aquí. Garra así. Dientes encima de mí. Creo que era un oso. No, un oso le habría aplastado. No sabía que había osos aquí. Empiezan las teorías. Mierda. Eso, negro. Es que está infectado y se... Y se extiende. Pinta mal. Pinta muy mal. No es que se haya visto la gran cosa en pantalla. Aplicar presión. No toques, cabrón ahí. No toques, que te vas a contagiar. No toques nada. Ni presión, ni... Ni... Ni prisión. Nada. No toques ahí. No toques. Ryan. Hay que amputar. No hay que dejar que la infección se extienda. No hay que dejar que la infección se extienda. ¿Sabes? Pero... Increíble. Yo lo diría aunque no supiera. Él no está con una heridita ahí de nada. Hay que amputar. Que no es el caso, ¿no? Claro. Mira la reacción del tío. Frustrado. ¿Eres idiota? ¿O desconcertado? En plan, ¿por qué? Claro, es que... ¿A amputar de qué? Cortémosle los brazos por si acaso. Madre mía, recuérdeme que nunca vaya a ningún camping con Shiro. ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío. Mira esa cosa negra. ¿Qué... ¿Qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? No recuerdo gran cosa. No sé ni lo que vi. No me jodas. Ahí lo dijo. No soy médico. Entonces no puedes decir por qué hay una cosa negra extendiéndose la pierna que hay que amputar. Pero no, en serio, en este caso hay que amputar. Reúna. Están tardando mucho. Amputen ya. Llamar. No. No llames. No llames. No llames. No hagan ruido. Yo no pienso gritar en medio de la noche. Y si es Jacob o Emma. Y si no lo son. Ten cuidado. No sería nada. Ya. Pero se fue. Eso, lárgate. ¿Eres tonto? Muy valiente. Vale. Entonces... El edificio principal suena bien, ¿no? Aaaaah. ¡Ay, que yo no veo nada! No, 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 no dispares. Vengo a salvaros. No me jodas. Nick. ¿Estás bien? Han atacado a Nick y Abby. En el bosque. Alguien tiene. Desde el primer momento que estás metido en un arbusto y ves que te están apuntando y que están apuntando más o menos en donde tú estás escondido. Yo antes de asomar ninguna, no sé, un bracito o lo que sea diría, soy yo el gilipollas de la gorra. Mi ropa seca me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Claro, claro, es verdad. Jacob. Y Emma. ¡Dios! ¡Joder, su puta madre! Dejé a... Emma en la isla y le dije que volvería pronto. Au. ¿La isla? Sí, ¿por qué? Que va... Es que creo haber visto a alguien. ¿Alguien? No, yo... No lo sé. No será nada. La he dejado sola. De puta madre. Vamos al edificio principal. Cubierto. Espero que de mermelada de fresa. Ah, sí, no... Seguro que es sangre. Había un tío con una botella. Loco, pero esta gente no ve la importancia de compartir las cosas y los sucesos que han pasado, en plan... Yo lo primero que les diría a mis amigos, después de haber sido colgada boca abajo, en una trampa, y que me baje un tío muy aterrador con un cuchillo y luego me vacíe un frasco de sangre en la cara, se lo diría a ellos, en plan... Chicos, me acaba de pasar esto. Tengan cuidado porque en este bosque hay gente que está mal de la cabeza. Aparte de monstruos, hay gente que aparentemente parece estar mal de la cabeza, pero en realidad son buena gente que saben lo que hacen, son cazadores. No sé, es una historia muy larga. Sí, es una puta locura. Ay, joder, no me creo que vaya a decir esto. He visto un puto cuerpo en el lago. Lo que decía, se le olvidan los sucesos importantes a este tío. Pero luego seguro que ve... No, 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 seguro no. Luego el tío ve una bolsa de cacahuetes o de no sé qué, súper antiguo, y se lo dice hasta a su abuela. Llama a su abuela por teléfono y le dice, abuela, he encontrado una bolsa de los cacahuetes y le hace el baile. Pero luego se olvida de eso. ¿El de... un muerto? Ah, no, 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 no. Uno de los nadadores del equipo de la uni que se perdió de camino al entrenamiento. Sí, claro que un muerto, capullo. Por supuesto que sí, Jacob. No, de verdad. Tiene que ser uno de los monitores que no volvió, pero no lo sé bien porque estaba hinchado y daba... asco. Algo no va bien. Conclusión, después de contarle varios sucesos jodidamente raros, que no pasan, y dice el Ryan con sus dos huevos grandes. Algo no va bien. No me jodas, gilipollas. No, no me jodas. Lo decía por el nadador de la uni. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Ya no creo que sea tu novia. Es un poco gilipollas el Ryan, ¿no? ¿Me quieres dar el arma? Suéltate. ¿Eh? ¿Eh? Pero, ¿qué cojones? Pero, ¿qué cojones? Oh, ¿qué faréis ya? Estamos en un buen lío. Y estás haciendo el capullo. Los dos. Jacob, nos la quedamos. Nicky Abby están heridos. Necesitamos protección. Aquí hay algo. Ajá. Ryan. Perdón. Qué piñazo que tiene el Ryan. Esto es una mierda. Y mira si está bien. Si sigue en la isla, lo estará. ¿Y qué? ¿Que puedo encontrarme al capital liberación? No, gracias. Habrá otra barca por la tirolina. A ver, sí que el tío es imbécil. Pero, loco, está la piba. Sola. Desnuda. En... No sé dónde. En una isla. Sin ningún tipo de protección ni armas. Y aquí, sin embargo, están todos juntos. No digo que se queden sin arma, pero... Al menos ir a buscar a la otra todos juntos o algo. No sé. Decidir algo. Pero... Meterse en la cabaña... Había otro arma, de hecho, en la cabaña. Mmm... Son muchas decisiones. En resumen, que puedo llegar desde allí. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo? Sin Ica apenas puede andar. Tengo una idea. La carreta o una idea. Para llevar al... Al Wendigo. Digo al herido. A ver qué nos depara la noche. Vale. Vale. Una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? ¿Se verá un bicho por detrás de ella? Está tonta. Bueno. Una mano... Una... Una... Mano... Disponible. Vale. Y fue aquí, en esta extraña isla deshabitada, donde esta valiente joven se encontró a sí misma. La luna. La luna, qué bonita. Vale. No puedo. No puedo. Porque entonces parecería que estoy desesperada. Y para nada, porque ha sido él el que se ha pirado. Joder. Estoy desbarrando. Bueno. Mientras exploro. ¿Sabéis qué? A la mierda. A la casa del árbol, exploradores. De puta madre, la casa del árbol. Vale. Vale. Se acerca el momento que vimos en la carta. La tipa está con el teléfono. La tipa está en bañador. Y va a haber un bicho por aquí. Cuidado. No. El flash no lo tengo que activar, Shiro. No me hagas el lío, estúpido. Yo no quiero que muera. Tengo miedo. Esta isla es como una partida excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago. ¿Mola, eh? Cuando era pequeña, me creía que las islas flotaban sin más sello del agua como una colchoneta. ¿Por qué la odian? Soy mayor y más sabia y... Me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no os importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué...? ¿Por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto blech con el tema? Ahora le doy al flash, chico. Joder. Vaya. Una metáfora en la narrativa, una bifurcación. Ideal. La pregunta es la siguiente. ¿Tomo este camino y me olvido de todo esto? ¿O tomo este camino y sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda? Bueno, como ahora no estoy en directo, decidiré yo. Bueno, yo voy a investigar, pero me va a dar pena que se muera porque sé que es una pija que ha tratado muy mal a la gente. No, es que se pasó con lo de sentarse al lado de la piba y decirle que besaba bien. Eso le sobraba totalmente porque, tío, entiendo que estén jugando a la botella y mira, que se besen en un juego que ellos mismos han propuesto jugar. Vale. De hecho, ella ya no estaba con el de la gorra, por lo que tenía entendido, pero luego sentarse al lado de la otra y decirle, besa bien, es que eso fue en plan, hija de puta. Y luego que al de la gorra lo ha estado tratando muy mal, pero parece que le gusta, o sea... Todo el mundo sabe lo que son estas cosas. Yo no los he usado demasiado natural para mí, la verdad. ¿Sabéis? Nunca he pensado a dónde van los desechos. No, por favor, no. Vale, vamos a pasar de largo y a ignorarlo. Vale, parece que aquí no tengo que entrar. Nice. No era aquí. Pues ahora hay que elegir si subir o bajar, ¿vale? De puta madre. Nos damos la vuelta. Muy bien, voy a subir. Vamos allá. Puede que os hayáis fijado en el toque rustico que tiene esta pasarela. Emily. Está hecho a posta. No sé cómo serán vuestras pasarelas, pero si no os habéis tirado una hora sacando una astilla del dedo a un crío, es que no son auténticas. El crío está bien. Soy buena monitora. Y lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Olé! Dale, Tuti. ¡Anting down! ¡Qué guay, tío! Está muy logrado el juego. ¡Ay, Tuti! Empieza mordida de gratis. Bonita, bonita. Es muy guapa. Ese es nuestro destino. Me duele matarlo. Me duele matarlo. Bueno, en realidad está muy mal, pero las vistas, madre mía, os van a encantar. También hay una tirolina y supongo que podéis ver cómo me hago caquita encima. ¿Qué más da? Ya que estamos, voy a darle al carpe diem y que pase lo que sea. Pero primero hay que llegar. Y queda mucho por contaros. Claro, claro. Yo voy a intentar que salgan todos vivos. Espero que Abby esté bien. Se ha alargado por ahí. Lo que ha pasado es que me he enrollado un poco con Nick, pero era un reto. No es que yo sea una zorra. Os doy el contexto. A Abby le gusta Nick. Bueno, en realidad se gustan mutuamente. En realidad, yo solo quería avivar las llamas. Verlos rondándose como medusas borrachas era muy agotador. El pobre estaba aterrorizado. Pero está bien, son listos. Lo pillarán. Estoy segura de que ahora están en el bosque y de que van a hacerse cariñitos. Mira, ya ves. De un coche patrulla. Podría pasar eso de, lo siento agente, pero no tengo ni idea de lo que me está hablando. Así que mejor las dejo donde están. Agarra la llave. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida, tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. Cariño, ya estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. Puede ser del poli del principio. El que tenía cara de loquis. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien, sé que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. ¿Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos? ¿Qué pasa aquí, tío? Puti, no. Para. Deja el micrófono. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas o nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. Por favor, no abras la trampilla, Emma. Rebuscan la bolsa, pero no abras la puta trampilla. ¡La mochila! ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa. Ya habéis visto demasiado. Sí, sí, lo sabe. Oye, pues igual habría que haber ido por la trampilla. Porque en la carta que vimos de con la bruja, el bicho ese estaba en una casa en plan... En una cabañita como esta. O sea, era una cabañita chiquitita. No en ningún sótano, habitación... Igual al revisar las pertenencias, revisamos un wendigo. Genial. A ver, creo que hay algo ahí arriba. Y no va a conseguir asustarme, os lo prometo. ¡Adiós, mundo cruel! Pronto caerá el telón, y no hay tiempo para despedidas. El cacer Le saque un selfie Le saque un selfie Vamos, sobrevive, cabrona Emma sobrevive, Shiro, asúmelo Yo no voy a dejar que nadie muera Y menos un culito tan sexy, tío Sobrevive, Emma Damn Ese culo Correr, spray Correr o spray Correr o spray Un spray de mierda va a ser algo El bicho está guapísimo El bicho está guapísimo Aquí necesito la ayuda de ustedes, loco Yo creo que... Sí, pero es un spray para osos Yo creo que es un spray Yo creo que es un spray Porque correr no sirve de nada contra estos bichos Nunca sirve de nada Cuando hay opciones en las que una es correr Y otra opción es otra Yo siempre voy a la otra Porque es que la opción de correr No es viable, exactamente Spray Díselo, reina Es que es una reina, tío Lo tasea Uy, que casi la lío, ¿eh? Por fangirlear Le mete con el taser Le mete con el spray Y corre Y ahora corre Yo esto no lo podría hacer Ya me habría confundido Yo lo que habría hecho Es agarrar el spray de pimienta Como si hubiera sido el taser Y le habría dado así Y me habría quedado en plan Y morí Bloquear la puerta O usar la trampilla Dios Aquí empiezan ya las decisiones De cómo te equivoques A ver Analizamos Analizamos Si subimos arriba Y cerramos la trampilla Nos quedamos encerrados Sí, pero el bicho No se va a quedar toda la vida Esperándonos Así que Arriba, ¿no? Arriba, arriba Bloquear, bloqueo Bloquear, bloqueo ¿Le tiró la estantería encima? Oh my god Por favor Lo hizo Es la mejor de momento Te salvó Como una puta ama, tío ¿Cómo huyó? Cuidado Lo tengo Está bien Claro, todas esas cosas Estaban en la bolsa Sí, sí El bicho que había arriba Encerrado Estaba encerrado arriba Porque la persona Sabía que se iba a convertir En bicho más adelante Y dijo Ya está, ya valí Me voy a encerrar aquí Para no matar a nadie Por eso estaba encerrado Y todo eso era Era la persona O sea, el bicho ese Era la persona que vivía En esa cabaña Y todas sus pertenencias Gracias por ver